La espera ha terminado. Con todos los monoplazas presentados y preparados para volver a los circuitos, la pretemporada 2018 de Fórmula 1 ha arrancado hoy en el circuit de Barcelona-Cataluña. Así que vamos a repasar lo más destacable de esta primera jornada de test. Por la mañana lideró el Red Bull de Daniel Ricciardo, que finalmente mostró su diseño con los colores originales para esta temporada. El australiano marcó este tiempo con neumático medio y sin problemas aparentes, al igual que el Mercedes de Valdir y Bottas, que quedó segundo a dos décimas. Ambos dieron prácticamente el mismo número de vueltas, al igual que el tercer clasificado, Kimi Raikkonen, que fue tercero con su 1.25 con el neumático blando. Estos tres equipos, los tres mejores de la temporada pasada, fueron sobrepasados en vueltas por el Renault de Nico Hülkenberg, que terminó en cuarta posición. 70 vueltas dadas en las primeras cuatro horas y calcando el tiempo de Raikkonen. Renault decía que lo más importante era mejorar la fiabilidad que tanto falló el año pasado y en la tanda matutina causaron una buena impresión en este aspecto. La fiabilidad también sorprendió con el toro roso de Brendan Harley, que terminó en quinta posición. Fueron los primeros en salir a pista, dieron 69 vueltas ante un circuit que esperaba un fallo del nuevo motor Honda y por la mañana no lo presenciaron. Por detrás encontramos a Lance Stroll con su nuevo Williams, quedando sexto con el neumático blando, a Romain Grosjean con su Haas sin ningún hecho destacado y a Fernando Alonso en octava posición. El asturiano no tuvo excesiva suerte por la mañana. Cuando salió a pista, rodó con normalidad hasta que el buje de su rueda trasera derecha falló y esta se soltó, provocando el trompo en cuestión. Eso privó a McLaren de rodar a tope por la mañana, ya que solo pudo dar seis vueltas hasta la salida de pista y solo pudo volver a pista al final de la sesión para comprobar que nada fallaba en el coche. Por detrás solo terminaron el Alfa Romeo Sauber de Marcus Eriksson con un 1'25'4 con el neumático medio y el ruso Nigita Mazepin con el Force India tras protagonizar la segunda y última bandera roja de la sesión matutina perdiendo el monoplaza en la curva 4. La previsión meteorológica amenazaba y efectivamente la sesión vespertina estuvo marcada por la aparición de la lluvia. Los equipos pudieron dar algunas vueltas hasta que las primeras gotas hicieron acto de presencia y a partir de ahí solo algunos pilotos salieron a dar alguna vuelta. Lo único destacable de esta sesión fue que Fernando Alonso consiguió escalar a la quinta posición marcando un 1'21'3 sin problemas aparentes tras el incidente matutino y también que Carlos Sainz, Luis Hamilton y Sergei Sirotkin sustituyeron a sus compañeros en esta tanda. Carlos Sainz fue sexto superando las 25 vueltas completadas, Luis Hamilton fue séptimo tras rodar las mismas vueltas prácticamente que el piloto madrileño y Sergei Sirotkin fue quien cerró la clasificación con un 1'44'4 ya que fue dando alguna que otra vuelta suelta y poco más. Estos pilotos dieron algunas vueltas y a partir de ahí el clima empeoró. Algunos equipos estrenaron el neumático intermedio e incluso el de lluvia extrema y no se pudo rodar con más calma y con más tranquilidad en el circuito. Así ha quedado la tabla de tiempos. Sorprendente el ritmo del Renault en este primer día junto a las buenas sensaciones que transmite McLaren a pesar del incidente ya mencionado. Por último cabe destacar el gran primer día para Toro Rosso con más de 90 vueltas completadas. El ritmo ya se verá durante los próximos días pero que el motor Honda muestre esta fiabilidad del primer día es sin duda una buena noticia para los italianos, o al menos por ahora. Aquí termina el primer repaso diario de esta pretemporada 2018. En Motor.es vamos a contar minuto a minuto todo lo que ocurre en Barcelona, en directo, en crónicas y noticias y ahora en vídeo. Mañana más y mejor, siempre y cuando la lluvia lo permita. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.